¿Por qué Per Plus? A nosotras no nos gusta andar con tanto rollo. Porque con Per Plus no te tardas nada. Y te queda de lujo. Claro, sin tanto rollo, Per Plus, tus jeans y vámonos. ¡Mejor Per Plus! No te compliques. El cabello que quieres, solo con Per Plus. Es que mis papás tienen cada cosa en la regadera que...